En el estadio 3 de marzo, Estudiantes Teco recibió a las Águilas de la América. A los 20 minutos, disparo poderoso del colombiano Mejía que se va por encima. 21 minutos y llegó el remate de Jiménez que pegó en el poste. En segunda instancia, fuera del lugar de Diego Reyes. El festejo americanista llegó a los 54 minutos con el disparo de Narciso Mina que se desviene el camino. Séptimo gol en la Copa para el ecuatoriano. A los 57, golazo de Eduardo Lillingson que fue correctamente invalidado por estar en fuera de lugar. El empate local fue marcado por Lillingson luego del centro de Martiñones cuando los 90 minutos estaban por terminar. A los 92, se invalide el golazo de Paul Aguilar debido al acomodo con la mano. Empate, un gol y definición en penaltis. Eduardo Lillingson convirtió. Osvaldo Martínez empató. Saúl Villalobos falló. Raúl Jiménez ejecutó brillantemente. Luis Sánchez volvió a marcar. Tony López nueva ventaja. Cristian Sánchez anotó. Adrián Aldrete al ángulo. Julio César Ceja empató. Aquimaldo Mosquera finalmente le dio el pase a semifinales a las Águilas de la América.